Facundo Arduzzo, el mejor Torino séptimo en esta clasificación de Turismo Carretera. Sensaciones de lo que ha sido viernes y sábado, clasificatoriamente hablando. Bueno, buenas tardes. El viernes no fue un buen día para nosotros. No quedamos con un auto bien equilibrado. Y hoy sábado sí. Así que muy feliz por lo que ha hecho todo mi equipo. Gaby Macei, Maxi Juárez, Rafa Croseri, que son los ingenieros del auto. El grupo de mecánicos, Claudio Garofalo en los motores. Así que fue un día en el cual, ayer cuando terminó la clasificación, el viernes, me quedé con la sensación de que hoy íbamos a tener un buen día. Y bueno, lo demostramos y lo hicimos. Así que feliz por eso. ¿Dónde estuvo un poco la clave, Facu, para meterse séptimo en una clasificación que venía difícil con la supremacía de los Ford y sobre el final salí de ser el último grupo en cerro de la clasificación? Bueno, los Ford son los candidatos. Lo han demostrado en las dos fechas pasadas y en esta. Pero bueno, nos estamos rebuscando para estar en la lucha. Así que feliz por no bajar los brazos nunca a mi equipo, por entregarse al 100% siempre. Y después es probable que ir en el último grupo clasificatorio nos haya beneficiado. Encontrarnos con menor temperatura y eso favorece para ir rápido en las rectas. Así que, bueno, pudimos aprovechar bien el grip de las dos gomas nuevas que nos guardamos para hoy y meternos bastante bien adelante. Obviamente que pretendemos estar en una primera fila de la serie, pero nos faltó muy poquito. Así que ojalá que mañana sea un buen día para nosotros. ¿Algún cambio para mañana? ¿Qué es lo que se piensa para lo que van a ser las series? Sí, seguramente cambiemos algo. Veremos qué. Todavía no lo tenemos definido y en eso me voy a enfocar ahora con mis ingenieros para analizar qué es lo que hemos hecho en el día de hoy para mañana poder mejorarlo y estar en un mejor nivel. Facu, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, Maxi. Un fuerte abrazo para toda la audiencia. Espero que disfruten del turismo carretera y que sea un lindo espectáculo mañana.